El Grupo Parlamentario del Partido Verde destaca el esfuerzo realizado en la conformación del presente proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017, para lograr la eficiencia operativa y la calidad en el gasto público, sin descuidar la satisfacción oportuna de las necesidades de los mexicanos, además de privilegiar el bienestar socioeconómico de las familias. Hoy más que nunca, ha sido necesario replantear la distribución presupuestaria de los ramos autónomos, administrativos y generales, así como de las entidades de control directo, indirecto y empresas productivas del Estado, para analizar con detenimiento todos los pormenores involucrados en las aras de tomar la mejor decisión posible y darle a la economía de nuestro país el rumbo que necesita. Nuestra labor implica asegurar la continuidad de proyectos productivos para acercar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo a todas las comunidades del país, lo cual, indudablemente, es un importante componente para un mayor crecimiento económico y un fortalecimiento del tejido social. En sintonía con los argumentos, tenemos que colaborar con todas las entidades federativas y municipios en busca de mayores y mejores oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, de generar efectos multiplicadores con la partición efectiva de la sociedad, a través del fomento de miles de proyectos productivos a nivel regional y nacional, con el interés puesto en el desarrollo económico, político y social de los mexicanos. Requerimos ser congruentes con los objetivos y prioridades nacionales. Todos en este recinto buscamos la existencia de una mayor cohesión social e igualdad sustantiva entre los mexicanos, lo cual obtendremos sólo al maximizar la asignación de recursos y admitir que el gasto corriente tenga una significativa reducción de manera consistente y sostenida. Por ello, el Partido Verde seguirá impulsando la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. El reto que enfrentamos no es menor. Demandamos consolidar las reformas estructurales, generar un superávit primario, reducir el crecimiento de la deuda, con la meta de revalidar el compromiso de contar con finanzas públicas sanas, fuertes y transparentes. En este tenor, debemos seguir con políticas públicas capaces de incidir en el crecimiento económico de México y continuar apuntalando los avances en materia social. A partir de una buena planeación, organización institucional y el seguimiento de la activa participación de los sectores sociales productivos del país. Un elemento a destacar es la asignación de recursos destinados a programas de reducción de la pobreza, los cuales han funcionado y que estamos seguros de que seguirán rindiendo frutos para abatir la desigualdad y la marginación que padecen diversos grupos de la población, a quienes no podemos olvidar por su condición de vulnerabilidad. En materia de cambio climático, quiero subrayar el compromiso con la preservación de recursos naturales y el apoyo a la promoción de acciones para reducir de manera importante y sostenida las emisiones de carbón, puesto que el anexo 16, recursos para la adaptación y mitigación de cambio climático, está comprometido a seguir las políticas y líneas de acción del Acuerdo de París. El Partido Verde destaca que el Gobierno de la República mantiene su compromiso ineludible con el financiamiento de las tareas primordiales del Estado, lo cual representa un reto titánico en las condiciones que hoy enfrentamos. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación tiene ese espíritu de responsabilidad, austeridad y, por supuesto, prudencia, que tanta falta hace a nuestra Nación ante un entorno internacional complejo y riesgoso, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta Asamblea sienta las bases para la realización de todos esos proyectos sociales en favor de México, y representa el esfuerzo de un análisis responsable, integral y comprometido de esta Cámara de Diputados para que se emprenda una administración eficiente y orientada a resultados en los rubros que hoy exigen atención inmediata. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos pronunciamos por la aprobación del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Es cuanto, señor Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!